¿Quién? Eh... ¿Cómo se llama? Dos tipos ¿Tienes la de vacaciones? ¿Hazlo acá abajo? Sí Ya Ya pero contigo, bota a meterlo Sí, tu pedazo No, por eso terminamos los lagos ¿Cuánto? ¿Ahí no te vas? ¿Ahí no te vas? ¿Ahí no te vas? ¿Tienes monete así? ¿No? ¿No te vas? Ah, pues ya no te vas ¿Tienes perdida ya? Ja, ja Ahora pe, acá se va a ser el problema ¿A dónde vas a ir? ¿Tienes que cortar? Porque también hay otro congreso por abajo Por tres alcantarillas Otro por allá Pero es más No creo que me digan Hoy vamos al nivel tal No, no, te vas a dar un recorrido No, no, te vas a dar un recorrido Claro que dirá Hoy vamos No, pero está cambiado Cuando yo miro no estaba así tampoco No, pinta pia Bonito A ver cuento Yo muerto cuatro un medio Cómo queda mas pasar bordopp Cara derecha Me dice Me dice ¿No te vas a dar T» D 누가 Algo Aquí D D Gracias.